¡Gracias! ¡Gracias! Ese día, este ruto también será Saludos a tu papá Y dejas a tu mamá Y después de que se desmayó Que tú me curraste amor Pepe, 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 que amor Te quería aquí solita, pero no te tengo amor Así me van a escribir a tu mundo y en tu corazón Y en tu corazón Y en tu corazón